La verdad es que yo me embaracé sola, mejor dicho. El papá del niño ni siquiera sabe que va a ser papá. ¿Cómo? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, un momentico, Luis Elvira, eso no fue lo que usted me dijo. Eso no fue lo que usted me dijo. Usted me dijo que el tipo la había abandonado, la había dejado sola, que el tipo era un desgraciado. No fue lo que usted me dijo, Luis Elvira. Bueno, sí, la verdad es que yo quería ser mamá a toda costa, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo utilicé a él como donante. No, mejor dicho. Entonces, sí, macaninita, prima, discúlpeme, la verdad es que yo sabía que si le contaba que me había embarcado en esto sola, usted de pronto no me iba a ayudar y no se iba a apiadar de mí. Perdóname, Alejandro, pero como estamos cambiando de oficina en el comité, entonces los invité a que tuviéramos la reunión aquí, si no te molesta. No, papá, por favor, además se da una vuelta por su clínica. Bueno, señores, nos vemos dentro de 15 días. Por favor, ministroso, que les tengo bien. Buen día. Sí, es que estamos estudiando un caso complicadísimo de un médico que se involucró sentimentalmente con una de sus pacientes. Y claro, no pudo, bueno, en fin, no los voy a entrar en detalles. Yo me voy porque ustedes van a tener una reunión, ¿cierto? No, no, doctor, ¿sabe qué? Me cae pena saberlo, lo he encontrado aquí, porque es que lo que tenemos que hablar es importante y bonito tener su opinión. No, no, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, para pastor, pastor. Sí, gracias, doctor. ¿Y si te acuerdas? Gracias, doctor. Sí. Ay, eso se piso a llorar, pidió perdón, que dice que las hormonas la tenían como loca por el embarazo y bla, 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 bla. No lo puedo creer. ¿Todo eso le dijo? Sí, porque es una mentirosa profesional. Sí, yo no veo la hora de decir la verdad. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puedo. No le he dicho que yo necesito llevarlos al límite, volverlos locos, desesperarlos hasta que me vean la verdad a la cara. Y además porque necesito saber si ellos tuvieron que ver con el robo de mi plata, el seguro. Bueno, pues yo sí digo que JJ sea un perro mentiroso, desgracía o macarena, pero... ¿ladrón? Pues, no sé. Yo no voy a hacer nada hasta estar segura. Y además hay otra cosita. ¿Qué? Que pues pensar en ellos, me distrae un poco y no pienso en el doc. ¿Por qué? Porque ya es un hecho que se va. Se va para Estados Unidos dentro de... Nada, dentro de... Mira, macarena, yo no me quiero meter. Pero eso lo tengo que decir. Usted tiene mucha presión. ¿Por qué no renuncia? Es que es absurdo que tenga una carga más. Pues sí, ya lo intenté, pero el doctor no me dejó. Me dijo que no, que esperara 15 días. Y yo la verdad no sé qué esperaba. Si quedarme aquí y verlo o... O dejar de verlo por completo. ¿Y qué va a pasar cuando él se vaya? El señor Javier González quiere agradecer infinitamente al presidente por la beca que le concedió, pero desafortunadamente una apendicitis le impidió a estar aquí. Sí, es más, está en esta clínica, en urgencias. Pues para informarles, el señor Javier González ni estaba en la universidad y mucho menos tiene apendicitis. No, 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 pero esto es gravísimo. ¿Cómo se puede uno inventar un diagnóstico? Y después sostenerlo. Bueno, ¿y dónde está la doctora Sandra? Tuvo que irse a Londres, papá. ¿Que se fue? No, 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 no. Hubo una emergencia familiar, su hijo sufrió un accidente. Pero el señor Javier González sí está acá. Así es que es urgente que aquí entre los tres deseamos que íbamos a hacer con él, pero ya. No tiene ningún modo de que echarlo. Yo no puedo permitir que ese tipo de cosas sucedan en esta clínica. Son 50 años, 50 años trabajando para que esta clínica sea una cosa respetable, honorable y demás, para que una doctora de pacotilla y un técnico cualquiera vengan aquí a tirárselo todo de buenas a primeras. No, no, no. Al técnico hay que echarlo. Y a la doctora Sandra hay que avisarle, tan pronto regrese, que ya no tiene consultorio en esta clínica. Porque como presidente del Comité de Ética Médica, yo no puedo permitir que ni siquiera usted lo diga, mi hijo, que respete las normas que me origen. Qué decepción, qué desilusión. Y no lo digo solo por mí, lo digo sobre todo por usted. Porque acabó con su carrera por no decirle la verdad a Macarena a tiempo. En consecuencia, doctor Alejandro Puglia, tengo que exigirle que me entregue de inmediato su licencia médica. Doctor, doctor, ¿qué? Perdón. Estamos esperando para que firme la carta de despido de ese muchacho, para que sirva de sentido para que todos los demás, ¿no le parece? No, es que le juro que yo nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Es que le juro que Alejandro trapeó el piso conmigo, de verdad. Yo ahí le di un discurso acerca del amor y de los sentimientos y cuánto lo quiero. Mejor dicho, le puse mis sentimientos en bandeja de plata. ¿Y sabe con qué me salió él? Camilita, yo todavía necesito más tiempo, ¿no? Pues, mi hijita, en el tiempo que él le pide, no se desespire. ¿Pero más tiempo? Sí. Se va para Houston. Mamá, ¿qué tiempo quiere que le dé? ¿Mamá? ¿Me dijo mamá? Ay, se ve como es usted, Azucena. No estamos hablando de sus problemas, estamos hablando de mí y de mis problemas con Alejandro. Es que yo a Alejandro lo he esperado mucho tiempo para que ahora me deje tirada. No, no hay derecho. Nunca tranquilícese. Lo que yo sí le digo es, mire, yo miro y miro a esa Macarena y de verdad que a mí no me parece que ella es igual a mi papá. ¿Usted está segura que ella es hija de él? No, no, no. A ver, yo solamente dije que su papá estaba enamorado de la mamá de esta tal Macarena, ¿no? ¿Vengan más? Yo no sé, pero esa duda tengo que aclararla como sea. ¿Y para qué? Si usted ya se gastó la plata que le pertenecía a la heredera esa, pues que se la va a devolver. Pues claramente que no se la voy a devolver. Y menos a esa vieja que la odio tanto. Pero una cosa sí le digo, yo esta guerra la gano, ¿por qué la gano? Y por eso es que por teléfono le dije a usted que necesito que me ayude con algo. Mita, yo también le dije por teléfono que no sé cómo ayudarle, ¿qué puedo hacer? ¿Puede hacer, Micho? ¿Qué? Mire, usted todavía trabaja como voluntaria en el centro ese de rehabilitación de adictos. ¿Qué más quiere que haga? Si no hago nada y usted no va a visitar. Ay, bueno, ese no es el punto. Sí, mire, póngame mucha atención, lo que vamos a hacer es anote. Anote, hijita, piense. Primero. ¡Pirme! No, no, no puedo. ¿Pues el suelo entonces? ¿Cómo así que no puede? No, papá, mire, yo no estoy diciendo que tenga justificación lo que ellos hicieron, pero todos cometemos errores y usted lo sabe. Sí, pero los errores tienen sus consecuencias, Alejandro. No podemos permitir que este tipo de cosas sucedan en esta clínica. Sí, pero Javier es primo de Macarena y usted sabe que esta gente necesita el dinero, papá. No, 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 Alejandro, perdóneme, pero no hay circunstancias atenuantes. Cometió un error y tiene que pagar por él. Mire, 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 tranquilícese. Yo entiendo que merece un castigo, pero a ver, ¿qué tal que el error lo hubiera cometido Pedro? ¿O yo? Pues déjeme decirle que con el dolor del alma a mí no me temblaría la mano para firmar sus cartas de desfile. A ver, puesto que no firma él, firmo yo. ¿Me quedo ahí? Sí. Gracias. Eso es el tiempo. Bien, todo está muy bien. Sí, doctora, entonces por fin podemos saber el sexo del bebé, al fin. Sí. Sí. Ajá, y... Ups, uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Algo raro, algo raro. Ay, no, doctora, no me asuste. ¿Pero mi hijo está vivo? Sí, sí está vivo, sino que... Sino que qué. Va a tener que prepararse porque las cosas no le van a salir como usted quiere. No, vergen del agarradero. Oiga, Javiercito, ¿y entonces se le fue la doctora Sandrita? Le tocó ir a cuidar a su hijo. ¿Y por cuánto tiempo? Eso es lo grave, Cecilia. Imagínese que el muchacho hasta que se recupere, tiempo indefinido. Ay, sí, claro, es que debe ser muy triste tener un hijo tan lejos y sobre todo si está enfermo. Yo, si tuviera uno, iría hasta el fin del mundo a cuidarlo. Bueno, pero finalmente, ¿qué fue lo que le pasó al hijo de la doctora? No, pues imagínense que iba en una de esas motos grandísima por una avenida de Londres y se estutanó, se volvió papilla, las piernas se las partió, 40 costillas. ¡Uy! Pero entonces sí fue gravísimo. ¡Gravísimo, Cecilia! Eh, una preguntita, ¿esa recuperación es muy lenta? Pues dicen que casi todos mueren. ¿Qué? No, 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 un poquito. Y yo que tenía la ilusión de que mi doctora regresara pronto. Ay, pobrecito, mi Javi. Qué despecho tan horrible es ser. Ay, un despecho grandísimo, linda Rosa. Pero es que ahora sí la entiendo cuando su merced me decía que lo más horrible que hay en la vida es perder a un ser querido. No, 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 un momento, mi Javi, no, 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 no confunda hinchazón con gordura, no, señor. No, lo que yo tenía con mi tumaco era, era otra cosa, era una relación transparente, de verdad. No como la suya con la doctora que se veía que era más, más terrenal, más carnal. Ah, no, carnal sí era, y bastante. Ay, shh. No dé detalles, por favor. No, la verdad. Ajá. Hice un listen aquí. Mi amor, tus hijas me cayeron súper bien. Es más, creo que me la voy a llevar mejor con ellas que con tu mamá, definitivamente. Ajá, bien, muy bien. Conejo, ¿tú estás bien? Ah. Que si estás bien, estás todo raro, andas todo callado, tienes cara de acontecimiento, ¿te pasa algo? No, 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 bien, 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 perfecto. ¿Sí? Cansado, cansado, cansado. O sea, ¿verdad que tienes susto de que tu exesposa te diga algo porque conocí tus hijas? No, susto, ¿por qué? Porque me va a dar susto que, no, ella no tiene por qué decir nada, no, susto, no, ninguno. Mi amor, hice algo mal, hice todo lo posible para que tus hijas me quisieran, les cayera bien, en serio. Lo usé, lo usé, lo usé y mira, te lo agradezco, de verdad, te agradezco, no sabes cómo agradezco eso, tú sabes que mis hijas son lo más... Yo sé, no me lo tienes que decir, son lo más importante para ti, lo tengo clarísimo, por eso estoy haciendo todo lo posible para que me quieran. Pero es que a ti, ¿quién no te va a querer? ¿Quién? 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 ¿Quién no te va a querer? Pedro, yo te conozco, ¿qué te pasa? Nada, hambre, debe ser hambre, hambre, ¿por qué no me acompañas a comer algo? Pero algo ligero, ¿sí? Porque es que últimamente todo me cae como pesado, un poquito... Ay, sí. Así es, no me acaso. Tan lindo, mi viejito, achacoso, tole. Tico, viejito, ¿de verdad tú crees que yo estoy muy viejo? ¿O porque yo, estas canadas yo me las puedo quitar, o no? Mi amor, era un chiste, era un chiste nomás, no era nada más. Y si lo dices por el tipo que nos encontramos hoy, créeme que es un envidioso, yo no parezco tu hija. De verdad que esto es un despecho muy horrible. Miren, hasta que por fin yo me pude despegar de las naguas de mi mamita, ¿sí o no, Cecilia? Hasta que por fin me levanté, tremenda novia, pero... Todo se me fue al suelo. Mejor dicho, es como si la vida quisiera agarrarla contra mí. Todo era felicidad de un momento a otro. Todo es tristeza. Por fin lo encuentro, Ola. ¿De dónde andaba metido que lo he buscado por toda la clínica, todo el día? Pues, ¿dónde iba a estar, don Pastor? En la sala de rayos X cumpliendo con mis funciones. Es horario de la mañana, horario de la tarde, ya estoy desocupado. Usted mismo lo ha dicho, sí, señor. ¿Perdón? Camine para la oficina que tenemos que hablar. Don Pastor, es que es una... ¡Camine! Javier, vaya. Ahorita cuadramos, ¿no? ¿Qué tienen que prescindir de mis servicios, don Pastor? A ver, Javier, le explico. Prescindir es que no nos interesan más, que no los vamos a tener, que no los queremos. ¿Cómo así me están echando? Sí, señor. No, no, pero, don Pastor, a ver, ¿qué les molestó? O sea, ¿por qué me deciden? Pregunta por qué diablos lo estamos echando. Tiene el descaro de preguntarlo. ¿Sabe por qué? Por mentiroso, por embustero, por falso. Pero, a ver, don Pastor, eso tiene una... A ver, no, 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 no. ¿Usted sabe cuál es la primera labor de un empleado de esta clínica? Sostener el nombre en alto. ¿Y usted qué hizo con el nombre de esta clínica? Lo botó al piso, lo pisó, lo restregó y lo escupió, como si fuera una cáscara de papa en la mitad de una plaza de mercado. Eso no se hace. ¿Cómo es posible que usted dejara que en televisión dijeran esas harta de mentiras sobre usted? Don Pastor, cálmese que le puede dar algo. Es que, mire, en ese momento yo sí me sentía malito, tenía un dolor aquí en el vientre, me salía bendito. ¿Y me está sosteniendo la mentira? ¿Y se atreve todavía a sostenerme la mentira? No hay derecho, Javier. Usted lo único que hizo fue sostener una cadumnia gigantesca para que nadie, nadie se enterara de que usted no ha pisado en su vida una universidad que no estudia criminalística. No solamente me engañó a mí en los papeles de ingreso, engañó a toda la clínica, engañó a la presidencia de la república. Don Pastor, mire qué vergüenza con usted. Pero es que eso tiene una explicación. No, ¿qué explicación puede tener eso, Javier? Pues hay una... No, usted dañó el nombre de esta clínica. Volvió un asco el nombre de esta clínica. No hay derecho. No pasa, pero no es para tanto. Sí. Javier, está despedido irrevocablemente a partir de este instante. País desocupa su locker, me deja la batica donde la pueden echar a lavar y se le va, pero ya. Y en ocho días tiene su chaquetizzo de liquidación que deben ser como 35 pesos. Larga esa edad. No, Pastor. ¿Qué pasó? ¿Ve un fantasma? Casi. Malas noticias. ¿Qué pasó? No, pues... me echaron. ¿Qué pasó? Ay, la rosa salió a los rostros que botaron a Javier. Sí, sí, es que por una noticia falsa que salió de él en la televisión. ¿En la televisión? ¿De Javier? Sí, lo del apendicismo. Sí, y lo peor es que no hay vuelta de hoja. La decisión la tomó el doctor Alejandro y el doctor Alfonso. Están curiosos con él. ¿El doctor Alejandro despidió a Javier? Así es. Y bien hecho, por deshonesto. A mí no me gusta el chisme pero el doctor Alejandro no estaba dispuesto a aguantar ningún tipo de deslealtad y es que Javier sí la embarró con lo del apendicitis. Ay, no puede ser. ¿Y ya lo sabe Macarena? ¿Qué? Mejor me lo dice personalmente. Ah, Doc, no. Lo que pasa es que le estaba escribiendo que ya me iba y que cualquier cosa nos veíamos mañana. No hay problema. Antes de que se vaya quería contarle que tuvimos que... pues, mejor dicho, tuve que despedir a su primo. ¿Cómo así? Sí. Es que su primo junto con la doctora Sandra se inventaron una mentira. Pues, un cuento, que Javier tenía apendicitis para atrapar otra mentira. Y bueno, no sé, algo así como que estudiaba criminalística, ¿puede ser? ¿Cómo? No. Es que no lo estoy entendiendo. Mire, el trasfondo es una pendejada, la verdad. El tema es que esa mentira que ellos inventaron terminó involucrando la imagen de la clínica y pues no me quedó opción. No lo puedo creer. Mire, yo traté de interceder, de verdad, y planteé incluso alguna amonestación, pero no se pudo. No, 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 no. Está muy bien, está muy bien que lo hayas pedido. ¿De verdad? Sí. Es que mire, yo sé que él necesita el trabajo y que usted también necesita que él trabaje para que yo en la casa. No, no, no. Lo que pasa es que uno no puede jugar con la salud, ¿sí? ¿Y cómo va a inventar que tiene apendicitis cuando no es cierto? Y peor, la doctora Sandra, perdóneme que se lo diga, pero ¿cómo lo va a secundar en eso? Un médico no se puede estar inventando un diagnóstico. ¿Dónde está la ética? Sí, 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 claro. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, la gente les equivoca. No, mire, doctor, yo sé que usted trató de ayudar a Javier, ¿sí? Me imagino. Pero no, a mí me parece muy bien que él reciba un escarmiento, de verdad. Sí, sí, claro, no está bien mentir, Macarena, estamos de acuerdo, pero a veces el ser humano se ve en la necesidad... No, a veces nada, doctora, escúchame, mire, las mentiras no tienen justificación alguna, ¿sí? Y yo ahora sí me voy a perdonar a Javier de Beto. ¿Y a JJ sí lo va a perdonar? JJ es un caso muy diferente y a él no le tengo nada que perdonar porque ya le dije, él fue víctima también de Luis Elvira. Pero tiene raba y paja. Eso que pasó fue cuando JJ y yo habíamos terminado. Porque él fue víctima de la mentira de Luis Elvira. Muy diferente al caso de mi primo Javier porque Javier no estaba yendo a la universidad y me mintió nada más para utilizarme. No, es que yo estoy harta, de verdad. Al próximo que descubra que le está diciendo mentiras, uy, eso sí le va a pasar muy, pero muy mal. Pero es que no lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad, Javier. ¿Por qué me hizo esto? A ver, ¿yo me lo merezco? ¿Acaso por qué me engañó así? Dígame pues. Ay, primita, hoy no quiero sermones, sí, por favor. No, ya papito. ¿Ya papito? Javier, si tuvo los pantalones para engañarme es el favor y tiene los pantalones para asumirlo. ¿Qué voy a ver? Bueno, sí, pero hoy no otro día, hoy fue el peor día de mi vida. Es que en un abrir y cerrar de ojos perdí todo. A mi doctora Sandrita, mi trabajo, todo. Un poquito de compasión, por favor, un poquitito. No, 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 ninguna compasión porque usted se lo merece, Javier. Se merece todo lo que le está pasando porque es que no ha debido a engañarme así de verdad. Yo no me lo merecía. Además, ¿qué iba a pasar? ¿Yo me iba a ir engañada al otro mundo pensando que usted estaba estudiando, que se iba a convertir en un profesional? Uy, sí, Javier, Macarena tiene toda la razón. ¿Usted cómo pudo engañar a una persona que tiene los días como ella? Contados, contados. Ay, bueno, sí, sí. ¡Calle la boca! Mira, es que yo hice eso porque mi primita dijo que si yo me volvía una persona responsable, estudiaba, trabajaba, pues yo iba a ver algo. a algo de su herencia. Entonces... ¿Para qué inventarse un diagnóstico, Javier? ¿Un diagnóstico? ¿Ah? ¿La herencia? Uy, no. Javier, Javier, es el colmo. Es el colmo que lo único que a usted le importa es eso. Que tal y yo pensando bien de usted y yo confiando en usted. Me encanta que pase esto alante de mi mamá para que se dé cuenta de la clase de hijo que tiene, que lo único que quiere es eso. No, 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 señor, un momentico. Me hace el favor y tampoco me lo juzga así. Porque es que eso también es culpa de Macarena porque lo presiona y lo presiona. No, no, no. La muchacha no quiere estudiar y él no sirve para eso. Entonces no sirve para eso. Ah, no, no, no. Me voy a perdonar, tía, pero ¿sabe qué? Yo no lo presioné, ¿sí? Simplemente él nos mintió. Nos mintió a todos por la herencia. No, no, no. Tampoco fue así. Sí, pero... Herencia, Javier. Herencia. Sí, no, pero... No lo juzguen tan duro. Sí, no. De todas formas, él está trabajando y está trabajando duro. ¿Y cómo está trabajando? Se pone duro. Y mamá, déjame un favor y por favor deje de subestimarlo, de menospreciarlo, que por eso es el záncano que es. Míralo, ahí sentado. El záncano. Todo trabaja. Sí, todo. Ya poco. Todo trabaja. Y está bien que trabaje, trabaje, Javier. Pero no ha debido de mentirme. Usted sabe que yo las mentiras son lo que yo más odio en la vida, Javier. No ha debido. Es que... ¿Qué le costaba decirme la verdad? Y ya sabe, padre, no me vuelva a decir nunca más que en la vida, Javier, pero nunca más porque yo no vuelvo a pasar una sola mentira. A nadie, a nadie en este mundo. ¿Entendió? ¿Entendió o no entendió? Sí. Yo no vuelvo a decir mentiras, primita. Reina. Perdóneme. Pero detéñeme. Es que no es justo, mamita. ¿Yo qué hice para que la vida me las esté cobrando de esta manera? ¿Yo qué hice? Ay, ya, mi gotica. Tranquilo. ¿Sabe qué? ¿Quieren una suquita en el café? Bueno, sí, mamita, dos cucharitas. Es que vea cuando me estaba encarrilando, cuando estaba haciendo las cosas, mejor, soa que te la tome su cuadrapazo. Mamita, asúmerse que está haciendo. Ah, la cuchara, no, torcida. Vea, papito, piense que en la vida todos cometemos errores, ¿o yo? Y si en esa clínica no fueron capaces de saber lo que usted era, pues ellos se lo pierden. Lo cierto es que en esa clínica nada va a ser igual. Cierto que sí. Yo pienso exactamente lo mismo, mamita, pero... pero es que también perdí por ahora a mi amorcito, entonces... eso pasa cuando uno se mete en la vida con mujeres que están separadas y con hijos. Usted lo que necesita en la vida es una mujer que esté 100% disponible para usted. Qué pena, mamita, pero... yo voy a esperar a mi doctorcita pase lo que pase. No, no, mi amor, de eso hablamos después. Por ahora, lo importante es que se vuelva a la casa de su mamá. Donde lo quieren, donde lo apachachan, donde lo conocen. Bueno, Esther, es que ese punto no te lo he dicho y es que yo no voy a volver a la casa. ¿Cómo? Mira, sí, señora, así como lo estás escuchando y como te lo estoy diciendo. La doctora Sendrita me dejó la casa. Bueno, mejor dicho, quiere que yo me quede en la casa para que se la cuide. Sí, la doctora Sandra. La doctora Sandra seguramente pasó 16 horas de parto, sí. La doctora Sandra seguramente lo cuidó cuando usted le dio el sarampión, no la varicela, no. Mamita, pues yo... El acné juvenil ¿quién se lo cuidó? La doctora Sandra. Que vaya donde la doctora Sandra. Yo lo sé, mamita, yo lo sé. Si se parte una pierna, ¿quién lo va a cuidar? La doctora Sandra seguramente. Mamita, yo lo sé, pero... Lo hubiera visto, Pedro. Mi papá no dudó ni un segundo en despedir a Javier y meter el caso en el comité de ética. Y lo peor, Sandra puede perder su licencia. No puede ser. Sandra lleva trabajando con nosotros toda la vida. Bueno, para que vaya viendo el futuro que me espera cuando se sepa que yo me equivoqué con Macarena. No es ella la única que no me va a perdonar. Nadie tiene por qué saber eso. ¿Ah, sí? Usted sabe que eso es mentira y no se puede sostener. Ella no se va a morir, por fortuna. Le repito, nadie tiene por qué saber eso. Invéntese cualquier cosa, hágase el sorprendido cuando ella reciba sus análisis de verdad, que se dañaron las máquinas, cualquier vaina. Usted no puede perder su carrera sin nomás, Alejandro. A ver, Pedro, entonces, usted me está diciendo que siga mintiendo. Piénselo. Usted va a perder su carrera, va a perder la financiación de su investigación y acuérdese que con esa investigación se pueden salvar muchas vidas. ¿Eso es lo que quiere? No, obviamente que no, pero tengo que pagar un precio. Sí, pero usted tiene que pagar ese precio, no todo. A ver, dígame una cosa, póngase en mis zapatos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la vida de Tatiana, de quien usted está enamorado, ¿usted sería capaz de mirarla con descarga y decirle que no se va a morir? ¿Consiguió trabajo? Sí, sí, sí. No es de gerente, ni mucho menos, porque no es así como se consiguen las cosas, pero estoy mucho más en contacto con el eje primordial de este trabajo en el banco que es el cliente. Estoy de cajero. Ah, de cajero. Pero, no entiendo, JJ, ¿usted no era gerente comercial? Era, pero ahora resulta que ese puesto está ocupado por un inepto, además. Entonces, bueno, no importa, no importa. JJ no se va a poner a pensar en esas cosas. En este momento, JJ está concentrado en que el trabajo es trabajo, a colmillo regalado no se le mira el caballo, bueno, etcétera. Realmente ya estoy ahí, alguna vez empecé ahí. Claro que sí, claro que sí, JJ, pero no sé si felicitarlo. No sé qué hacer, la verdad. Claro, claro que sí, Reina, por favor, felicítenme, además lo estoy haciendo por usted. Qué bueno, cómo no, claro. Cómo no, claro que sí, Reina, por supuesto. ¿Por qué más lo iba a hacer entonces? No, pues digo, por usted, por usted, para no sentirse un inútil, para no sentir que es como mi enfermero, que me tiene que estar persiguiendo por todos lados. Reina, por favor, no diga eso. Cuidado de eso, usted es mi vida, usted es mi corazón. ¿Qué es lo que es? Yo creo que es importante en este momento es más bien aprovechar el tiempo, Reina, utilizarlo y, bueno, estoy trabajando realmente para el beneficio de esta relación y para que... Exacto, porque eso era lo que iba a decir precisamente, no nos queda mucho tiempo juntos, ¿no? Tenemos que aprovecharlo, eso es cierto. Alejandro, tenemos que pensar en todas las posibilidades. Yo sé, Pedro, por eso no veo la hora de viajar y que mi investigación arroje resultados ya a ver si me voy habiéndole contribuido con algo a la medicina, porque después, después yo no sé qué voy a hacer, no sé a qué me voy a dedicar. Yo haría cualquier cosa con tal de sacarlo de este lío. Yo me pregunto todos los días en qué momento la vida se me hizo un ocho. Eso sí es facilísimo, desde que apareció Macarena. Usted tiene que salir de esa mujer cuanto antes. ¿Y aprovecharlo para usted significa, reina, entonces, que usted duerma en este colchón inflable en el piso? No. No, 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 mi pony. No. El que va a dormir en ese colchón en el piso es usted. No, yo. Pero es hasta que se me pasa el dolorcito que tengo aquí en el rumbado que usted sabe que es bien feo, ¿no? Pero usted me quiere hacer feliz, ¿cierto? Sí, claro, y yo devolvería el tiempo si fuera posible para ser un mejor hombre para usted también. Sí, pero no se puede. No se puede devolver el tiempo. No, no, no se puede. No. Entonces, como usted dijo, hay que aprovecharle y me vibraste. Uy, un mensajito. Sí, pero... Uy, un mensajito de esos mensajitos. No, 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 después. Lo importante es estar con usted, reina, compartir el tiempo, aprovecharlo y por qué no discutimos el tema del colchón. No, no hay que discutir nada. Si quiere, le hago un masaje. No, usted va a estar muy cómodo aquí, mire, mire. Yo le hago un masajito. Mire, mire, mire este. Este es el coxis que le duele reír. Más bien termina de inflarlo, ¿sí? Vale. Yo le hago un plano. No, inflelo, inflelo. No, inflelo. Aquí está. A ver. Doctor Alejandro Pulido. Desarrollo psíquico temprano y aprendizaje. Una crítica a la teoría del déficit cognitivo en la esquizofrenia. Muy bien, muy bien. La esclerosis múltiple y su estado actual. Perfecto. Bien, mire. Ese rollo psíquico temprano y aprendizaje. Señorita Macarena, ¿cómo me le va? Ay, por favor. Me asustó. ¿Qué pasó? Qué pena, ¿no? Es que la andaba buscando hacía días. ¿Está muy ocupadita? No, 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 dígame, tranquilo. El doctor Alejandro está en la universidad así que no hay pacientes en toda la mañana. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, no es que necesito que me hagan favor. ¿Y esto qué hizo por acá, señorita Macarena? Que esto cuele como a... Rico, ¿no? A rico. Ay, qué bueno que lo note. Porque son algunos métodos nuevos que estoy implementando para la clínica y de hecho tengo muchas ideas más. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero hablamos de ideas cuando sea el momento. Primero lo primero. ¿Le importaría acompañarme en mi oficina? Tenemos un temita pendiente. Bueno, vamos, vamos. Listo. Pero le voy contando. Le voy contando. Mire, eso de ahí es incienso. Oye, espere, 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 espere. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que me está faltando el aire, hermano. Me está faltando el aire. Pero no hemos dado ni la vuelta, Pedro. Sí, pero ¿y por qué no caminamos? Caminado es tan bonito. Mira, con esta vaina. Usted me dijo que estaba jugando tenis y que estaba en buenas condiciones físicas. Sí, lo que le dije es que yo estaba jugando una vez al mes tenis y la verdad es que normalmente termino en el sauna. Oye, oye, hermano, es que es el colmo. En serio, es que es el colmo. Yo sé que hay una diferencia de edad, pero por favor, yo no puedo ser el papá de Tatiana. La gente es muy envidiosa aquí. Podemos caminar más rápido. Hermano, ¿me está oyendo? No, ¿me está poniendo atención? Yo no vine aquí a reflexionar ni a enrumear sobre mi vida privada. ¿Listo? Mejor busquese un instructor. Chao. ¿Se va a instructor? Voy a decir cuál instructor traje yo. Contesta, Pedro. Contesta. Marcela. Víjese. Me va a oír. Me va a oír. A ver, señorita Macarena, usted se ha estado haciendo la loca con los uniformes, pero ahorita sí, con toda la pena el alma, pero le tocó usarlo. Ya le he dicho, pastor, que yo no voy a usar ese uniforme. Perdóneme, pero es que yo hasta ahorita se la perdono. Usted se viste muy bonito y todo, pero es que resulta que las circunstancias financieras en las que estamos ahorita no puedo permitir que un engranaje me quede suelto por ahí dándoselas de rebelde. No. Pero no es por rebeldía, pastor. Lo que pasa es que este uniforme no colabora para nada con la tranquilidad de los pacientes. Es por eso nada más. ¿Perdón? Mire, ustedes han debido asesorarse un poquito mejor antes de elegir un color como este, porque vea, este color rojo, pasión, es un color que le dice a uno más o menos, tengo un ego enorme y no me interesa ni cinco lo que esté pasando con usted. El color rojo es un color de precaución, de peligro. Más o menos le estamos diciendo a los pobres pacientes ojo, que aquí puede pasar algo terrible, terrible. ¿Por qué cree que las señales de tránsito son rojas? ¿Me está hablando en serio? Claro que le estoy hablando en serio. Nosotros deberíamos recibir a los pacientes con un color más tranquilo, como el azul o el verde, que es el color de la esperanza. A ver, señorita Macarena, qué pena que no esté, pero aquí lo único que nos debe interesar y a los pacientes fundamentalmente es la calidad de nuestros medios. No, 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 Ahí es donde se equivoca otra vez, porque en una clínica lo más importante siempre son los pacientes. A ver, pastor, yo no sé si usted alguna vez se ha enfermado, ¿sí? Pero, ¿usted sabe lo que es ser un paciente? A ver, para empezar, es llegar a una recepción donde nadie tiene una respuesta satisfactoria de nada, al contrario, siempre lo miran a uno con cara de no moleste, porque esos son los pacientes para la mayoría de las personas, una molestia. Mira, a lo mejor, usted ha visto a Macarena González ¿dónde la puedo encontrar? Es urgente. Señorita, creo que ya está en el quinto piso, va, búsquela ya. Porque nadie quiere un enfermo en su casa, en su familia, en su trabajo, hay que admitirlo, un enfermo en esta sociedad es algo incómodo, es algo desagradable, ¿y sabe por qué? Porque le tenemos miedo a la enfermedad, y por eso la sala de espera es como una sala de tortura, porque ya uno viene de por sí nervioso con los exámenes en la mano, esperando el peor diagnóstico, y en ese momento se acerca una secretaria que está vestida de rojo y le dice a uno que va a tener que esperar. En una sala caliente, llena de gente, donde cuando usted tiene suerte, queda una sola revista que clara, desde hace como diez años, porque además de estar muy incómodos, mirándole las caras a otros pacientes que están tan incómodos y nerviosos como uno, nos toca esperar como una hora para que después llegue un doctor que te va a atender nada más diez minutos, cuando justo ese día uno necesitaba más de una hora para aclarar todas las dudas que tenía, para que después uno salga igual de nervioso o peor a como entró y tenga que pedir otra cita de nuevo con la asistente vestida de rojo, que por lo general le dice, señor cita, ay, pero se le demora. Y por todo eso, pastor, yo no pienso usar este uniforme. Ay, no, no, Macarenita, no me exagere, mire que nuestro equipo humano y los médicos son lo mejor que hay. Pero yo no estoy diciendo que no, al contrario, lo único que estoy diciendo es que podríamos hacer de este lugar un lugar más amable, podríamos comprar sillas más cómodas, podríamos pintar algunas paredes de azul o celeste, revistas nuevas, es más, he estado pensando en que podríamos poner las hojas de vida de los doctores. No, Macarenita, qué pena con usted. No, yo no la quiero contratar, pero ¿dónde vamos a sacar plata para todo eso? Eso son los pacientes, ¿qué voy a hacer para que usted lo entienda? Ya, véalo así, los pacientes son los clientes y los clientes siempre tienen la razón, ¿cierto? ¿cierto? Sí, sí, bueno, sí, Macarenita, pero igual aquí las cosas han funcionado muy bien por años y han funcionado bien. Claro que sí, claro que sí, y por eso están tan bien que estamos perdiendo pacientes todos los días, ¿cierto? Mire, yo tengo estos proyectos de poner una pileta o hacer un jardín, ¡oh! No, 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 párenlo ahí, ¿usted qué está pensando que eso es un hotel cinco estrellas? No, olvídelo, miren eso, no. Mire, yo no lo voy a olvidar, pastor, es más, yo lo pienso llevar a junta. Vaya, ahora la junta, vaya del ridículo, ¿ya usted cree que alguien la va a respaldar, que alguno lo suele así? qué pena, se equivoca, ay, qué pena interrumpir, es que no pude evitar oír la conversación y quiero que sepa que yo voy a apoyar a Macarena en todo lo que ella quiera. Porque yo me imagino que como socia de esta institución, pues yo también puedo dar mi opinión, ¿o no? Ah, pues claro, doctora Camila, ni más falta, usted puede hablar por el 15% de su participación, por supuesto, pero hay que oír qué opina el 85% restante de los socios. Claro, pero mire, pastor, por Alejandro no nos preocupamos porque igual él y yo siempre estamos de acuerdo en todo, eso lo sabemos, ¿no? Bueno, doctora, mire, la verdad es que yo lo único que necesito es que la señorita Macarena se ponga su uniforme, eso es todo. Y eso no va a pasar porque ya le dije que no me lo voy a poner. Ay, Macarenita, usted por qué me pone esto, me va a tocar pasarle un memorando, eso. Bueno, pues haga lo que tenga que hacer, pastor, porque yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No, pues hasta que al fin te dignas a contestar, yo pensé que me iba a tocar llamar a tu secretaria para pedirle una cita para que pudiéramos hablar. Marcela, mira, por favor, de verdad no me gustaría empezar el día con una discusión porque simplemente no me dices qué necesitas. Llevaste a las niñas al club, no las llevaste al colegio, eso fue lo que pasó. Por favor, ese es todo el problema. Mira, por un día que las niñas no vayan al colegio no van a perder el año, tranquilízate. ¿Cómo que no? Hay que avisar cuando no van a ir al colegio, Pedro, hay que avisar. Mira, Pedro, yo sé que tú quieres hacer de tu vida un carnaval, como dice la canción, pero ¿sabes qué? Por favor, no metas a las niñas en esto, ¿quieres? Perdóname, pero eso no es verdad, además no entiendo cuál es el punto, ¿me lo puedes decir? Quiero saber cuál es tu afán, cuál es tu afán para que las niñas conozcan a tu noviecita, ¿ah? No, ¿qué vamos a hacer? Mira, Pedro, contigo no se puede, definitivamente yo nunca confié en ti y ahora tampoco lo voy a hacer, ¿sabes? Eres un fraude. Muy bien, está bien, perfecto. Ay, sí, lo que digas, qué manera tan fácil de salirte por la pagente, ¿no? Marcela, mira, definitivamente contigo no se puede. ¿Sabes qué? Tienes razón, no hablemos más, ni hoy ni nunca. Si tienes algún problema con las niñas, por favor, me escribes al mail. gracias. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, seguir hablando de mi papá, José. No debemos contarle nada a mi mamá, nada de mi mamá, pensar lo que yo necesitaba que mis papás se dejen de hablar. Chiqui, aprende una cosa, divido y vencerás. Oye, pero tu exmujer casi se sale del teléfono, ¿no? Pues la verdad es que casi me deja sordo. Mi amor, ella está así por mi culpa, ¿verdad? No, 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 mi amor, es... no es tu culpa. Yo lo que menos quiero es traerte problemas. Yo sé, ¿y esto? Es que se me quemó un poquito. Pero no, a mí me encantan las tostadas así, así doraditas, doraditas. Me gusta con el café. Listo, gracias, pastor. Doctora, dígame. Gracias, gracias por su ayuda. No, es que yo la apoyé porque en verdad pienso que usted tiene razón. Aparte, es muy importante tener la opinión de un paciente terminal. Ay, pero no me pongas a cara. Mire, lo que pasa es que como los médicos manejamos el tema de la muerte en el día a día, pues a veces decimos comentarios que suenan muy fuertes, pero de verdad, perdónenme. Tranquila, tranquila. No, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mire, quería invitarla a tomarse un café conmigo. Es que quiero que hablemos, que me cuente cómo está, cómo se siente, cómo lo fue con Alejandro. No porque él y yo no hablemos, sino porque quiero saber, pues, usted cómo se sintió aclarando las cosas con él, porque me imagino que lo hizo. Doctora, ¿usted quiere saber qué es lo que está pasando entre Alejandro y yo? No está pasando nada, ¿sí? Hay una relación laboral y eso es todo, así que quédese tranquila. Ay, Macarena, muchísimas gracias. Ay, usted es muy buena persona, oye, parece un angelito. Yo creo que es por lo que usted está, pues, ya más allá que acá, pero eso la hace una muy buena persona, oye. Mire, yo la voy a ayudar porque yo sé que usted quiere dejarle un gran legado a la humanidad, pues, antes de partir y yo quiero ser parte de eso. Cuente conmigo, ¿yo? ¿Pilar? Macarena. ¡Pilar! ¡Ay, Macarena! ¡Qué bueno verlo todavía con vida! Digo, así, llena de vidas, con tan buen semblante. No, no se preocupe, pero qué sorpresa. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Tiene cita con el doctor? No, Macarena, ¿sí creen que yo tengo plata para pagar una cita con semejante doctor? No, usted no sabe que después de que se armó ese desastre allá en la empresa, en la empresa, en la ministra de salud, todos nos quedamos sin trabajo. Uy, no. Uy, lo siento mucho. Sí, sí, pero bueno, usted hizo bien en denunciar a Bejarano, pero sí salimos perjudicados todos. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy cuidando a mi hermana. Ay, Macarena, yo no sé por qué las tragedias no vienen solas y estoy en una situación muy difícil con mi hermana y por eso yo vine a buscarla porque me enteré que usted estaba trabajando con el mejor neuropsiquiatra y yo dije, Pilar, de modo, tienes que pedirle el favor a Macarena. ¿Ya le hicieron llegar al chique pastor? Perfecto. Sí, sí, yo también estoy adelantando lo de los papeles. Soy el más interesado en llegar allá a trabajar cuanto antes. Bueno, hablamos luego. Verdad, ahora hablamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, vengo de la universidad, estaba compartiendo con unos colegas los resultados parciales de mi investigación, a ver qué me decían. Bueno, precisamente quería invitarte a celebrar con un cafecito a mi consultorio, ¿puedes? Te prometo que no voy a hablar de nosotros dos ya, eso lo tengo claro, pero si hay un caso que quería mostrarte que de pronto te parece interesante, ¿qué dices? Bueno, si es interesante, sí, nos vemos en cinco minutos. Paso por mi consultorio y ya nos vemos. Linda Rosa. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Y eso? Linda, ¿no? Se ve linda, Rosa, entre tantas flores. Me las enviaron a mí, pero por equivocación, son para usted. ¿Para mí? Bueno, no para usted, son para su piso, son para Macarena, yo creo, para su asistente. ¿Ah, sí? Permítame, yo se las entrego. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? No, no, yo las llevo. Tranquila, linda Rosa, permítame, gracias. Ok, doctor. Gracias por la noche inolvidable, botajotita. Buenos días. ¿Teníamos cita? ¿No? Permiso. Buenos días, Macarena. Hola, doc. Mire, necesito que me ayude a recopilar todos estos documentos del viaje, por favor. No, 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 es que ahora no voy a poder, qué pena. ¿Cómo que no va a poder? Es que necesito que usted me colabore, pero ahora mismo, porque se trata de una amiga más. No. ¿Cómo? Que no la voy a poder ayudar.